Entre hondureños, guatemaltecos y salvadoreños, son alrededor de 5.000 personas las que han ingresado a nuestro país, informó el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida. Destacó que por nueve distintos puntos en una extensión de más de 35 kilómetros, comenzaron a ingresar por el río, una gran cantidad de migrantes centroamericanos de forma ilegal a nuestro país, detalló que los migrantes hondureños que han solicitado refugio en nuestro país, son 1.128, el número de migrantes atendidos en el recinto ferial, son de 1.028. El retorno por solicitud de migrantes hondureños que quieren regresar ya a su país. En este momento es de 366 puntos pero en lo que ha sido la marcha y la caravana, el número es inferior, y quienes han pernoctado en los parques públicos, particularmente uno, el número es bastante inferior, alrededor de 2.000, 2.300 personas. El funcionario dijo que en este momento, el total de migrantes que se tienen alojados en las estaciones migratorias de todo el territorio, es de 4.273 personas. Y en lo que va del año, se han retornado de manera asistida, a 82.166 migrantes del Triángulo Norte de países de Centroamérica, es decir, El Salvador, Guatemala y Honduras, en conferencia con medios. El funcionario afirmó que el gobierno mexicano en este momento va a seguir conminando el diálogo, no vamos a caer en exigencia de gobierno alguno que pretenda provocar en México una reacción hostil por sí misma. Sin fundamento, sin haber agotado todas las vías que se pueden dar en el diálogo que sostenemos como vemos nosotros, la migración apóstrofe punto Navarrete Prida precisó que México tiene obligación y convicción de aplicar el marco legislativo, no es opcional. Es una obligación que les corresponde a las autoridades de cualquier nivel de gobierno aplicar nuestro marco normativo. Explicó que este marco normativo en materia de migración se basa en principios. El primero, reconocer que el migrante no es un criminal. La migración no se criminaliza en nuestro país. La migración se entiende como un fenómeno de realidades compartidas, y de pleno respeto a los derechos humanos. CDMX Gobierno de la CDMX dará apoyo a migrantes centroamericanos. Segundo, México ha abogado. No ahorita, de siempre. Por tener una migración ordena. Significa esto una migración documentada. Y tercero, en este suceso que no se tenía un antecedente de la magnitud de lo que ocurrió este fin de semana, salvo en aquel momento de la década de los 80, con la entrada de miles de familias guatemaltecas, que generó la creación de la Comar, de la Comisión Mexicana de Ayudas a Refugiados. No teníamos un antecedente así. El titular de ese web destacó que hay personas que se dedican a actividades delictivas dentro de la caravana migrante, y que es muy importante tener esa información en beneficio de todos, de mexicanos y de extranjeros. Ni tampoco vamos a caer en la presión de grupos de interés. El titular de los Estados Unidos de Norteamérica, a donde el gobierno de México lo ve con enorme respeto, es su proceso electoral.